Oye hermano, me gustaría hacer una canción para mi bella ciudad, pero camino para los barrios militarios, hace pedo que a mi calle, ok. Yo los invito a caminar las calles donde caminé, entre la pía y en el barrio donde me crié, y que no te engañen las apariencias, que esto no es ninguna ciencia, es mi musico en eficiencia, por filmando con experiencia, mi categoría en mi puesto, aportándole argumentos, como invento, que lo cuento sin poner ningún pretexto, pero ante todo, le agradezco a Dios, que me puso en su camino, me contuvo y me ayudó, y este es un ejemplo, de este humilde servidor, que escribe esta poesía, pero canto reggaetón y que el sonido de mi voz, no pierda la respiración, yeah. Estilo karaoke, está la letra, que la calle necesita, para hacer tiempo, con ritmo, con estilo, con mucho sentimiento, con palabras en el aire, no se las lleve el viento, y que en los barrios de mi perga, se escuche este talento, escuchando la de quién, de quién, estilo caro, escuchando la de quién, de quién, estilo caro, escuchando la de quién, ho, ok. Un buen deletreo de teca bachero, no tiene trofeo, tampoco dinero, tengo una familia y domingo, decíamos que siempre me apoyan cuando palabreo, fronteo, estamos en la misma, venimos del suelo, humilde, sincero, volando bajo en este cielo, azul y blanco, y un tono que va brillando, mientras yo entro, tirando rimas, y así que invento, y represento mi pergamino, en un segmento. Ok, ok, los barrios de mi pergamino, son esto, escuchando. 9 de julio, 12 de octubre, 22 de abril, 24 de septiembre, 25 de mayo, 27 de noviembre, la ochenta y las ochenta y dos, vivienda AMO, SBA, Acevedo, Aeroclub, Hamilton, Jameguino, Verano, Centenario, Champañá, Centro Plus Recuerdos, Deciderio de la Fuente, Dula High, Jorge Nuberi, José Hernández Kennedy, La Jamaya, La Guarida, La Laguna del Virrey, Lo Arcaya, Luis Andrini, Lorenzo Parodi, Mariano Moreno, Malvin, Argentina, Martín de Bueme, Nuestra Señora de Luján, Mercatil, Trinca, Benitrocha, Tupac, Amaru, Ocra, La Juan, Vicente López, Villa Alicia, 512, 513, Villa Fernández, Viajante, Villa Sacosé, La Loma, La Latita, La Latita, Tía, Tepán, Complejo de Cámara de Comercio. Maistegui, por las dos de Maestranche, nos va a ver una gente de acá. Ok, terminamos esto y es así, escuchá. Ha, ha. Mucho me envidia por mi palabreo, me paso la pista y en un delebreo, yo vengo planteando de enero, de enero, no pienso lo malo, siempre en lo bueno, venimos tirando para el mundo entero, y no se sorprende si escucha mi eco, voy siempre sin miedo, con lo que me apoya, por eso me perdió así. Esta joya abajo y ahora solo me vuelo, porque no comparo si malo si bueno, no somos muy correctos en este proceso, porque la humildad la que va primero, así como somos y así, que lo hacemos tirando hasta arriba, que salen de adentro, que salen de adentro. Este es un himno nacional de mi ciudad, Pergamino. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón. Que le agradezco el apoyo al movimiento grande. Gracias.